Luego de una larga espera, finalmente volvió el rally a nuestra comuna. La cita se dio este pasado domingo donde una gran cantidad de automóviles se estuvieron corriendo en la Pistachot. La actividad se describió como exitosa según los organizadores del evento. Además del Club GV Motor, estuvieron participando automovilistas de fuera de la comuna. La actividad estuvo acompañada de un buen tiempo y también de un gran número de personas que asistieron a presenciar la expertise de los pilotos locales y de otros clubes de automovilismo. Dentro del próximo año se pretende desarrollar una serie de actividades que están vinculadas al automovilismo dentro de nuestra comuna, todas impulsadas por la nueva directiva del Club GV Motors. Dentro de estas se pretenden hacer también las clásicas y conocidas carreras nocturnas y también las carreras que se desarrollan normalmente en la Pistachot, según lo manifestado por el presidente del Club GV Motors de nuestra comuna. Sí, bueno, esta es la primera fecha y estamos contentos porque llegaron hartos autos y la gente está de vuelta, se está entusiasmando. Muy bien. ¿Cómo ha estado el trabajo para esto, presidente? Bueno, harto trabajo porque no es fácil de empezar casi de nuevo a levantar el club, pero con esfuerzo ahí estamos dándole. Presidente, lo que queremos saber es este trabajo va a continuar después de esto. ¿Vienen otras carreras después del 2014? Claro, estas son cinco fechas. Esta es la primera fecha, así que la segunda fecha es el 19 de enero. Muy bien, presidente. ¿Qué pasa con el Rally a Bosur? Que también lo tuvimos hace tiempo atrás, pero se perdió también. ¿Se vuelven a trabajar con el Rally a Bosur para que vuelva a Río Negro? Vamos a trabajar sobre eso para que vuelva a Río Negro, sí. Muy bien. ¿Algunos requerimientos especiales? Porque siempre este deporte es muy caro, cuesta mucho conseguir auspiciadores y también los repuestos, los vehículos son también bastante caros en esto. ¿Qué es lo que piden siempre ustedes como club? Claro, necesitamos cooperación de las empresas, temas repuestos que es caro, como dice usted, y tratar de ver de la zona si lo pueden cobrar. Muy bien, presidente. Dentro del trabajo que se está desarrollando por la nueva directiva, esta corresponde a la primera fecha del Rally que se desarrolla en nuestra comuna en el circuito del Recinto Shot. Se espera que durante el próximo año se desarrollen más carreras también para el interés de las personas que normalmente concurren a la pista a presenciar las carreras de los bólidos. En la oportunidad conversamos también con algunos de los ganadores de diferentes categorías que estuvieron participando en estas carreras desarrolladas este domingo 29. Muy buena, muy buena la pista. Muy buena. ¿Habías corrido así en esta? En esta no, primera vez. Voy corriendo un año corriendo y estoy satisfecho de lo que yo. Muy bien. ¿Dónde has corrido, de dónde adquiriste la experiencia, todo esto? Estuve corriendo en el campeonato de Cancura y estuve igual aquí en el de Pellín también. Una carrera tranquila, con buenos competidores, buena pista, no tiene hoyo como vamos en la otra pista de los otros sectores. Una carrera entretenida, limpia, lo más importante limpia, no hubieron malos tragos, no sé, bueno, no sé, una carrera buena. ¿Qué te parece que vuelve al rally a Río Negro hace tiempo que no teníamos esta posibilidad nosotros acá de poder disfrutar y mucha gente que es amante del deporte de URCA? Nos hemos esforzado bastante con el presidente del club, con algunos integrantes del club que no son muchos. Necesitamos más integrantes. Lo que sí, a eso apuntamos nosotros a que estas carreras se vuelvan a organizar nuevamente, tengamos este público maravilloso que tuvimos el día, un clima tropical diríamos, antes estaba lloviendo, pero excelente, todo bien. Dentro de las actividades además agresionaron varias instituciones, incluida bomberos que estuvieron presentes en esta carrera, sumado al gran número de personas que concurrieron al recinto shot a presenciar la primera fecha de lo que desarrolla actualmente el club GV Motors en nuestra comuna. Se espera que durante la próxima fecha se integren además otros clubes automovilísticos de la misma categoría para participar en el recinto shot que ha sido preparado para estas instancias. Afortunadamente no se registró ninguna novedad ni accidente dentro de la carrera y todo se desarrolló con total normalidad, dejando muy contentos y satisfechos a los vecinos de nuestra comuna, los que concurrieron pese al calor hasta el recinto shot a presenciar la actividad que en primera instancia se mostró bastante amenazada por la leve lluvia que cayó durante la mañana de este domingo 29. Mauricio Loyola de Río Negro Noticias.